¡Vamos! ¿Pero un Renault? ¡Caca! ¿Qué más queremos? Comida, come. ¡Ya he estado aquí, Gardo! Tú, a la cocina. Me vas a la banca, Fonseca. Me voy a cocinar. Que vivas a la banca. ¡Vamos dentro! Bueno, después de un viaje movidito, en nuestro super Renault Lucayas, ya venimos a Lava Fonseca, un hotel cuatro estrellas superior, donde ya nos espera su director, el señor Casas. En Cillar de Silos, sabemos que un buen vino necesita de la mejor atención. Por eso cuidamos con especial cariño hasta el último detalle para elaborar vinos únicos. Cillar de Silos y Torres Hilo. Aroma, cuerpo y sabor. Cillar de Silos y Torres Hilo. Descúbrelos. ¿Qué tal, señor Casas? Buenos días. Encantado de recibirnos. Muchísimas gracias por recibirnos, por darnos cobijo y, sobre todo, por participar en nuestro Hack on Tour. Bueno, es un placer para nosotros tenerlos aquí. Estamos en un edificio del siglo XVI, un edificio histórico, que se mantiene en la fachada original, aunque lo remodelamos en el 2001. Tenemos 86 habitaciones y, bueno, la peculiaridad de nuestra cocina es a través del restaurante de Abedía con Gabriel. Gabriel, además, es un gran chef que se las va a ver hoy con nuestro Antonio Arrabal. Pero trabajar aquí se hace la vida como muy sencillo, ¿no? Estamos en pleno casco histórico en la zona más bonita de Salamanca, en el barrio donde todo el mundo quiere vivir. La catedral tenemos al lado, la Plaza Mayor, a tres minutos. Pues estamos exactamente a 200 metros del Palacio de Congresos y a cinco minutos andando de la Plaza Mayor. Pleno centro histórico de Salamanca. Y, además, este fue el primer colegio universitario de Salamanca. ¿Eso lo enseñó a nosotros? El primero de todos. ¿No hacen novillos? No, nada. Aquí todo el mundo se porta de maravilla. Una simple nota. Sí. Tenemos en el hotel el restaurante de Abadía que, aunque pueda parecer que no, dio el año pasado casi 20.000 cubiertos. ¿En un año? En un año. Yo creo que Gabriel está preparado para el desafío más que de sobra. ¿En plan de bodas, Salamanca, se celebran muchas? Salamanca da el año unas 360 bodas cada año. 360 bodas religiosas, luego están todas las bodas civiles, y aquí en el hotel damos aproximadamente un 30% de todas las bodas que se dan en Salamanca. Hombre, el edificio histórico donde estamos ubicados también hemos salido. Y la cocina de Gabriel, que es espectacular. ¿Cómo definiría el director de Abad Fonseca su cocina? Bueno, el que mejora de bien es el cocinero, que siempre dice que él innova desde la tradición. Es un poquito la cocina que tenemos nosotros. La innovación desde la tradición, manteniendo un poco los cánones de la cocina castellana y la cocina tradicional, y bueno, buscando siempre estar a la moda de las tendencias de cocina que cada vez son mayores. Si queréis, os enseño un poquito el hotel. Sí, porque me gustaría hablar de las habitaciones. La mayoría de estas habitaciones tiene unas vistas, tal y como estamos viendo ahora, impresionantes. Bueno, como veis, estamos en la suite capellán, que es la suite presidencial del hotel, que era la antigua habitación del mayor de la universidad aquí en el colegio del siglo XVI. Como veis, tenemos unas vistas fantásticas de toda la ciudad de Salamanca. Lo que veis allí es la Universidad Pontificia y la Catedral Nueva y la Catedral Vieja. Las vistas son impresionantes porque estamos un poquito en una colina que da lugar a la vista de todos a Salamanca. Pues, señor Casas, yo creo que ya tenemos todo preparado. Ramón, llámame Ramón, por favor. Ramón, hemos visto todo el hotel. Es una maravilla el hotel, la verdad es que sí. Y en un sitio así es fácil descansar bien. Me tengo que ir a cambiar porque esto empieza, que hemos venido a cocinar y ya tengo ahí a Antonio dando guerra a Gabriel, o Tito, como le vamos a llamar, como le gusta a él. Pues manos a la obra. Así que, vamos, muchísimas gracias y empezamos al lío. Vamos para allá. De lo que come el grillo, poquillo. Antonio Raval, vaya viaje que nos hemos pegado. Largo, pero intenso. No se ha pillado el incendio, pero bueno, con el coche que llevamos nos da igual todo. Vamos bien comoditos, fresquitos, con buena música. Muy buena música. Muy buena música. Por cierto, tengo que decir que nos han recibido muy bien, que ya estamos en el señor Casas, con el señor director del agua Fonseca aquí en Salamanca. Es que en Agatha Teresco no está tan enojeado. Pues la verdad es que muy bien. Es más, me han ofrecido que la suite… Ah, sí. Digo, pero yo cuando voy con suite… Yo solo de suite, solo soy de suite Charon Night, de los lugares… Todo es poco más, ¿no? No, no, no. Yo soy muy malito. Pero es que me han dicho también que el chero de aquí es un auténtico lujazo. Un auténtico lujazo, Tito. Y vuelvo a decir que vuelo a caquitas. Tú ya sabes que yo cuando veo contra la gente profesional me vengo arriba. Me vengo arriba. Un nuevo programa de Hack on Tour que nos puedes ir a través de Twitter con arroba hackalchef o bien con el hashtag que vemos por aquí arriba y pueden poner lo que les dé la gana. Lo que queráis. Podéis comentar el programa. Podéis decirnos qué estamos haciendo. Lo que queráis y nosotros contestamos. Bueno… Ya, bueno, hay que… Bueno, estoy viendo ya las mesas, muy parecido, como es la norma de la casa. Pero estoy viendo que las florecitas en este caso están en el otro lado. Esto es lo tuyo, ¿no? Es que venimos con un tío muy moderno. ¡Ay, yo! Señoras y señores, con todos ustedes… ¡Tito! ¡El gran Tito! ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal, amigo? Bueno… No sé si es una responsabilidad que hackalchef venga a tu casa o es… Es una… Para nosotros es un honor y además yo estoy encantado de que Antonio esté con nosotros porque cada vez que viene aprendemos, mogollón, sobre todo yo, aprendo muchísimo con él. Pero… Pero se lo vas a poner humildad. Pero es que viene de humildad. Pero el tío, ¿verdad? Como tiene que ser… No, no, pero él viene ahí de… No, aquí… O sea… La humildad tiene que ser la base de… Las florecitas, hay polvitos de estos que se usan también en la cocina… Oye… Todo tradición. Es un gran chef y además ha revolucionado me han contado la cocina de la Balfonseca. Bueno… Eso me han dicho. Bueno, estamos intentando hacer un poquito las cosas más modernitas. He aprendido mucho de Antonio que me dio todos sus programas. Bueno… ¿Cómo que sus? Vuestros. ¡Ah! ¡Gerardo! El que cocinase. Vuestros programas. Bueno, yo a ti te he visto cocinar una vez, ¿eh? Te he visto… ¡Regular me lo cocino! Hiciste unas cosas con morcilla… ¿Eh? Una sopita… ¡Una croquita! Sí, una croquetita morcilla… No hables mucho de croquetas, ¿eh? Bonito, ¿eh? No hables mucho de croquetas, ¿eh? No hables mucho de croquetas. Bueno, no podría ser otra forma que esta joya que tengo aquí es una de las cosas típicas de Salamanca. Farinato. El farinato que era el antiguo embutido de los pobres, ¿no? De los pobres, sí. Cuéntame un poquito. Pues mira, este es un embutido que es de aprovechamiento. Antiguamente, cuando se hacían las matanzas en los caseríos, en las de esas de Salamanca, lo que se hacía era embuchar todas las partes nobles. Antonio, con… ¡Ay! Que no se embucha. Las partes nobles, no me refiero a esas. ¡Ah! Me refiero a las partes nobles de jamón, el lomo y todo eso. Vale. Y se hacían longanitas, se hacían chorizo, se hacían… y lo que sobraba que eran las grasas, se lo daban pues a los criados. Y con eso que hacían, con lo que tenían, que era pan del día anterior, porque no comían pan reciente, comían pan del día anterior. Las grasas que no quería nadie. Pimentón, le echaban un poquito de ajo, de especia, un poquito de agua ardiente y con eso hacían el embutido. Este plato es súper típico de aquí, no lo hay en ningún otro sitio de España. Bueno, creo que en la zona de León, creo que hay un embutido muy parecido, que se llama Andrajo, creo que se llama algo así. Y esto se come con patatas y huevo. Y se acabó… Punto. Se acabó unos huevos al plato con farinato. ¿Y eso es lo que vas a hacer? Y es lo que voy a hacer yo. ¿Y cómo…? Respetando siempre el sabor del plato, es lo que estoy intentando. O lo que he intentado, o lo que he conseguido, no lo sé. Y con esto, Antonio le va a dar la vuelta. Pues Antonio tiene que hacer… Y va a hacer… Tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. Yo voy a usar patatas, voy a usar huevo, voy a usar farinato. Y aquí estamos en zona aquí, salamanca, buen jamón, voy a usar un poquito de jamón. Y bueno, voy a hacer una versión de una croqueta de farinato. ¿Croqueta? Ah, ¿y por qué te ríes de las mías? Porque la mía no va a ser una croqueta así muerta, como si tiene pistachis, así como artilla y luego la pusiste en un plato ahí… Que va a ser una croqueta… Una crujente… Dice que me ponen las presentaciones. Entonces, yo voy a hacer una croqueta que voy a utilizar esa grasa que ha dicho Tito que tiene el farinato, ¿vale? Porque la voy a desgrasar y con esa grasa voy a hacer luego la bechamel… Yo no lo había presentado. ¿En texturas? Si lo quieres llamar así como… Bueno, él dice ahora eso, pero en cuanto empece a cocinar luego se le va la idea y lo cambia radicalmente como hizo el otro día, pero bueno… También, sí. Pues nada, yo estoy preparado… Vale, empezamos. ¿Tito, estás preparado? ¿Tú sabes cuál es nuestro grito, Tito? ¿Cuál? Te lo voy a decir. ¡Dale, arreo, maldomero! Yo me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto… Me voy a pelar las patatas… Ah, que esto han hecho aquí como que era el súper… Y van a cocinar ahí, en sus cocinas, cada una en un lado… Así que Ángel, hoy te toca currar, macho. Vamos allá. Yo estoy pelando las patatas… Ah, voy a poner el aceite… Hay una hora, Tito, 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 Tito… Hay una hora… Ah, ya, ya, pero es que yo tardo, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Sí, que te lo digan mis compañeros… Yo tardo… Pero tenemos tiempo, tenemos tiempo de sobra… Yo también voy a pelar… Bueno, hay que decir también que Antonio no está en su casa, pero como si lo estuviera… Hombre, cuando venga a un lavabo, ya sabes que es como si estuviera en mi casa… Porque todos mis compañeros me acogen súper bien… Sabes además que es una de las cadenas hoteleras mundiales… Que los niños antes saben decir, ¿no? Mamá quiere agua… Todos, a la hotel, ¿sabes? Entonces eso también… Eso también es importante, ¿no? Gerardo, es el nuevo eslogan de Ava Hoteles… Quiero agua… Bueno, vamos al horno, al vapor… Pero cuéntanos un poco lo que estás haciendo, ¿eh? No, al vapor… Al vapor no, voy a poner el horno a 130 grados porque voy a hacer un crujientito, ¿vale? Con las patatas, con el huevo, con el farinato… Lo vamos a secar con maltodestrina, que es un absorbegrasas… Y vamos a hacer una galletita rica… Eso es lo que ha desayunado Gerardo esta mañana… ¡Maltodestrina! Pero… ¿Me puedes decir qué te pasa? Uy, fíjate, aquí me… Aquí los astos no pueden cocinar, no pueden estar mucho, ¿no? Por eso somos todos pequeños… Los cocineros de Ava somos pequeñitos todos… Yo el primer día que vine me clavé ahí el… La cabecita… Yo acabo de la rica… Aquí es donde ponéis los chuletones, Tito… Para que se atemperen, ¿no? Ya lo descubriste anoche, Gerardo… Uy, qué bueno… No, no… Comía entrecote, entrecote… Entrecote… Bueno… Vas a hacer un puré, supongo… Fijaros, uno de mis tipos… Con el plank… Del libro… Hay que hacer crack… ¿Para qué? Pero explica, ¿para qué? Para que se quede luego muy melosa y no se rompa… Y luego, a la hora de comer, no se quede como muy líquida… ¿Eh? Que una textura… Fijaros, crack… ¿Eh? Que estruja… Al cachelos, que se dice… Que buenos los cachelos… Desde el medio para afuera… Hemos pelado las patatas… Y lo que vamos a hacer es… Pues hacer unas patatas fritas… Como en casa, igual… Finitas… Esto… ¿Sabes qué ocurre? Que da igual como sea… Porque luego lo vamos a triturar… Vamos a coger… El huevo… El farinato… Lo vamos a envolver todo… Cuando se come… Y luego le vamos a secar un poquito… Con… Con malto de estrina… Y vamos a hacer una galleta… Super crujiente y ligera… Dale… Vale… Así que nada… Vamos a… Joder macho… Menos mal que estaba nervioso… Esperarlo… Te la… La va… La va a liar… La va a liar… No sé si la liaré… O no la liaremos… Eso es nuestro lema… Con el cuchillo entre los dientes… Lo llevan todos… Sí… Bueno… Mientras Antonio… Ha metido en agua la patata… Para que se vaya cociendo… Y ahora estás picando muy finito la cebolla… La cebolla… Porque la voy a pochar… Porque voy a hacer una… Una masa de croquetas… De farinato… Vale… Con un poquito de cebolla… Y un poquito de jamón… Vale… El farinato… Lo voy a meter lo último… Porque lo voy a desgrasar… Y voy a aprovechar esa grasa que suelta… Para darle potencia de sabor a la croqueta… Vale… Y mientras se pocha… Un poquito la cebolla… Croquetón de farinato… Las croquetitas… El faricroquetón… Sí… Sí… La faricroqueta… La faricroqueta… Bueno… Una elaboración… Muy tradicional… Pero has visto que me estoy volviendo… Un tradicional… Claro… Porque ellos te hacen nueva cocina… Tú le das la grasa… Claro… Y como el hack and chef… Me iba bastante mal lo de… La modernidad… Y me iba mucho mejor… Tampoco me ha venido tan mal… Que sí, hombre… Me iba mucho mejor lo de los grases… Se ven en mal, ¿no? Claro… Esto… La experiencia es un grado… Plata… ¿Qué le pasa? Estoy ahí… Ya ha terminado… ¿Cómo va esto? No, no… Yo estoy aquí con mis patatitas… Friéndolas… Joder, macho… Me ha sobrado… Oye… Vete pelándome unos bonitos… Tengo que coger los huevos… Por ahí… Hacer… Los blinis… Pero qué huevos tienes, Tito… Pero bien, ¿eh? Y de corral… Y fresquitos que están… Vamos a ver… Me parece una… Es una textura… Impresionante… 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 Muy, muy, muy… De los mejores sabores que hay en la cocina… Respeta el sabor… La cremosidad es espectacular… Siempre digo que he comido un pincho en Vitoria… Que es el pincho huevo frito… Sí… Tiene muchos premios… Claro… ¿Te sabes hacer, no? Las vamos a hacer, sí… Con… Con los huevos… Claro… Somos… Vamos, mira… Tú… 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 Y yo lo hago, ¿eh? Vale, venga… Una, dos… Ya, ya… ¡Ole! Yo que sabía hacer eso con los huevos… Hay muchas cosas más… Es increíble… Un momentito de horno… Y una salchicha… Pero queda feo… Muy bien… Pues vamos a continuar con esto, ¿vale? Venga, pues tenemos a Tito separando huevo y yema… Eso es… Yema y Clara, perdón… Antonio tiene lista ya… Está haciendo su… Pequeña… ¿Cómo lo has llamado? Besame, ¿no? Va a ser una farsa… Una farsa… Como este programa… Fijaros… El farinato… Lo que voy a hacer es… Le voy a quitar la piel… A una parte… Si te vienen los antiguos a hacer eso… Y lo que voy a hacer es… Desgrasarlo… En una sartén… Y voy a aprovechar luego la grasa del farinato… Y la carne… Para nuestra carne… Real… Que antiguamente… Claro… Bueno… Antiguamente y ahora… Se usaba la tripa del animal… Para… Para embutirlo, ¿no? Pues eso… Hay que quitarle la tripa… Que por cierto… Es muy dura, ¿eh? Uff… Es bastante dura… Y lo que voy a hacer es desmigarlo… Y en una sartén… Me ha dejado aquí preparado, Tito… Si te lo ha dejado todo hecho, macho… No te quejes… Desgrasamos… Lo que voy a hacer es saltearlo… Y desgrasarlo… Quitarle esa grasa… Que luego le voy a meter a mi croquet… Tenemos hoy dos recetas clásicas… Pero… Dadas un poquito la vuelta… A la cocina moderna… Tradicional… Pero… Pero moderna… Tito… Eso es… Vamos a ver que no se me rompa ninguna… Vale… Ya tenemos las claras… Sí… Las tenemos aquí… Las… Vamos a… Montar… Un poquito… Punto de nieve, vale… Y ahí le vamos… Copito de nieve… A copito… No… A puntito… A puntito… Ahí le vamos a dar caña… Y mientras tenemos más cosas… Menos mal que tenemos esto… Si no antes… Venga, dale caña con las varillas… Vamos a ver un truco… Vamos… Chefarramal.tv… Una web que deberíais tener… Como favorito… Si queréis ir al cielo… Vosotros veréis… Adiós… Arcecarne… Con más de 50 años de experiencia… Es líder en la distribución cárnica… Encontrándose sus carnes… En los más prestigiosos… Restaurantes nacionales… Y europeos… Ahora con Arcecarne… Podemos disfrutar en casa… Las mejores carnes… Carne de buey… Hamburguesas gourmet… Y sus exquisitos… Precocinados caseros… Arcecarne… El placer de la carne… Hoy… Os vamos a enseñar… A hacer una falsa… Cáscara… De mejillón… Que a su vez… Alinearemos… Con un ceviche de mejillón… Y una ensalada de algas… Un plato… Muy fresquito… Y que podremos elaborar… Con nitrógeno líquido… Lo que vamos a usar… Es el tepan nitro… Como veis… Cargado de nitrógeno… Y nada más… No usar nada más… Vamos a hacer primero… El ceviche de mejillón… De una manera tradicional… Cogemos limas… Las cortamos… Y echamos… Y echamos… Su jugo… Lo exprimimos bien… Siempre de primera prensada… Y le vamos a echar… Pues un poquito de cilantro… Un poco de cebolla roja… Para aderezar esta… Leche de tigre… Le podemos denominar… Vamos a cortar un poco de cebolla roja… Bien finita… Vamos a echarle un poquito de sal… Removemos bien… Y vamos a terminar… Con unas hojitas de cilantro… Lo podemos picar… O si lo podemos poner entero… Vale… Dejamos macerar… Alrededor de dos minutos… Y ya echamos… Nuestros mejillones… El mejillón… Lo que hemos hecho es… Abrirlos al vapor… Hemos cogido lo que es la carne… Y la hemos limpiado… Ahora lo que vamos a hacer… Es introducirlos… Dentro de la leche de tigre… Los dejaremos macerar… Alrededor de cinco minutos… Y ya estarán listos para comer… Para hacer… La falsa… Cáscara de mejillón… Lo que hemos hecho es… Un puré de parata… Una parmentier… Hemos cocido… Un poquito de agua… Unas patatas… Acachelos… Una vez que estaban cocidas… Las hemos triturado… Y le hemos añadido… Un poquito… De tinta de calamar… Y como veis… El resultado es este… Una parmentier… De tinta de calamar… Que esto va a ser… Lo que va a ser… La falsa concha… Para hacerla… Vamos a introducir… Dos cucharas… En nitrógeno líquido… Para que alcance… La temperatura… Del nitrógeno… Es decir… Cuando deje de hervir la cuchara… Ya tendremos nuestra… Cuchara preparada… Para hacer… La cáscara del mejillón… Fijaros como hierve… Eso quiere decir… Que todavía… No las tenemos preparadas… Mirad… Esta ha dejado de hervir… Y esta también… Ya tenemos… Nuestras cucharas… Preparadas… Para hacer… Nuestra falsa cáscara… Cogemos… Cogemos la cuchara… Impregnamos… En la parmentier de tinta… Y volvemos a congelar… Fijaros… Como ya casi está congelado… Vamos a hacer la misma operación… Otra vez… Muy finito… Y fijaros… Como tenemos aquí… Lo que es la cáscara… Ya… Le vamos a dar un poquito de calor… Por la parte… Donde sujeta… La cáscara… Y vamos a sacar… Vamos a estirar un poquito… Y fijaros… Tenemos lo que es la cáscara… La falsa cáscara del mejillón… Ya preparada… La veis… Que facilito… Lo hemos sacado con la cuchara… La vamos a pasar aquí… Mientras terminamos nuestro plato… Como veis… Al estar muy muy frío… Se ha desprendido… Muy fácil… Lo que es la cáscara… Y ahora… Vamos a pasar a emplatar… Tenemos una enslaida de algas… Que vamos a poner… En nuestra pecera particular… Nuestro ceviche… De mejillones… A ver… Un poquito de cilantro… A ver… Vamos a poner… Otro mejillón más… Y por último… Un poquito de subjugo… Para la liña… Y fijaros… Aquí tenemos nuestro plato… Nuestro falso… Mejillón… En ceviche… Con ensalada de algas… Espero que os guste… Y que lo hagáis… Un saludo… Vamos a coger… Vamos a coger… Ahora estos trocitos… De farinato… Que ya… De por si ya tienen… Como su nombre indica… Harina… Es de pan… Y vamos a incorporárselos… A las… Claras montadas… ¿Vale? ¿Qué quieres conseguir… De esta forma? Vamos a hacer un blini… Y tú dirás… Que raro… Blini así… Que raro… Que raro así… No lleva levadura… No lleva nada… Pues mira… Vamos a hacer así… Con… Un poquito de… Vamos a… Un poquito de harina… ¿Vale? Y… Cuando veamos que… Ya… Ha emulsionado un poquito… Le vamos a echar un poquito… De vino blanco… ¿Vale? Esto va a bajar ahora un poquito… En casa simplemente… Con… Contado… Con paciencia… Tiki, tiki, tiki… Tito también dice mucho… Un poquito de vino blanco… Que me van a traer mis compañeros… Todos los cocineros… Estáis hablando siempre en diminutivo… Siempre… Porque le es Tito… Tito… Ah… Sigo… Harina… Harina… Un poquito de harina… Una cucharadita… Vamos ahí… Yo sabes que… Esto lo hago… ¿Sabes cómo? A ojo… A ojímetro… Porque aquí… Hacemos… Hacemos… Miles de blinis… Pero miles… Eso quiere decir que… Les hacen muy ricos… Claro… Bueno… A lo mejor… Es porque… El cliente sabe lo que es bueno… Es un plato… Es un plato… La verdad que es muy… Muy sencillo de hacer… No sale harina luego… Ahora lo vamos a cocinar… Vamos a cocinar… Y… Chorrito de vino blanco… ¿Está contado? Un poquito… Lo que va a hacer es… Fermentarle… Hacerle un poquito de… Que suba un poquito… Para eso… Nada… Aquí te dejamos dándole… Y yo creo que… Tenemos la tisquilla… Vámonos con los blinis… Se te quema la patata… Y a Antonio se le llama farinatis… No… No… Bueno… Aquí ya tenemos tres cosas a la vez… Cebolla con jamón… Para la base de la croqueta… Farinato… Desgrasado… Que lo he desgrasado… Y lo he desmigado… Y se lo voy a introducir… A la base de nuestra croqueta… Y ahora… Como ya el farinato… Me han dicho… Que tiene pan… Y el pan tiene harina… Y lo que va a hacer ya… Es… Va a ligar… Le voy a echar un poquito menos… De cantidad… De harina… ¿Vale? Y le voy a echar un poquito de leche… Como si hiciera una besame… Pero… Hay que tener mucho cuidado… Con la harina que le he hecho… Porque esto es… Harina… Claro… Ya tiene harina… Entonces por eso… Pero fíjate como huele… Mira como huele… Huele muy bien… Esta base… Que va a ser nuestra base… De nuestra croqueta… Súper melosa… Súper rica… Que si te metes la boca… Y se te llene la boca… Súper melosa… Que me gustan las cosas así… Bien ricas… En la cocina nuestra… Mediterránea… El pimentón… ¿Verdad? El pimentón… Es que es uno de nuestros… Ingredientes fetiche… Para la cocina española… Lo usamos en todos los guisos… Lo usamos en un montón… De elaboraciones… Y no puede faltar… Fíjate que color le da… Por eso… Color… Sabor… ¡Que viva el pimiento morrón! El pimiento morrón… El pimiento morrón… También es muy importante… En nuestra cocina… También… Y el de piquillo… También… Y el de padrón… Bueno… Y las alegrías… Las glorias… Todos… Y el chile claro… El chile… Pero hoy no eh… Hoy no… Ni soja ni chile… Hoy no le voy a dar esos toques canallas… Lo que no sabe Tito… Es que está con micrófono… Y se lee de todo… O sea… ¿Está haciendo trampas? Veo por aquí… A parte de su equipo… Tiene muchos… Veo a parte de su equipo… A parte de su equipo… Por aquí… Eh… Que te limpien esa zona… Que te la he manchado un poquito… No, no, no… Joli… ¿Cómo sois? Venga… Venga su equipo aquí… Que la abriga… Suelta… Tú no tienes a Pascual… Oye… Me lo tengo que llevar de viaje a Pascual… Ahora no puede… Ahora no puede… Oye… 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 Te sientes vivo… Oye… 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 En el ambiente… Oye… 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 Las cuerdas rotas… Oye… 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 Lo saben bien… Oye… Oye… Esto lo que vamos a hacer… Es… Eh… Usarlo como si fuera el pan… El pan del farinato… Es un plato que se come con pan… Pues vamos a hacer el pan… Antonio… Yo sé que… Es difícil este plato… Pero… Seguro… Que lo vas a hacer muy bien… Un día de pequeño… Amor me dieron… Y yo tonto de mí… Les dije… Que no lo quiero… Empiezas a estirar… Y aquello… Jamás se rompe… La pezuña y el gacho… ¿Dónde se cuelga? Si luego me dan vino… Si se revuela… Oye… Oye… Mira papá… Que gracioso soy… Te quiere estar quieto… Hombre… Que está fastidiando este momento familiar… Que no eres hijo mío… Que no lo sabes… Ahora en serio… Toda la gama Suzuki… Desde 7.045 euros… ¡7.045! Soy arquitecto… Y máster en interiorismo… Vengo… Al nuevo proyecto… De reformas de Ferroplast… Soy encargado de obra… Y mi misión… Es colaborar con Jesús… Ahora en Ferroplast… Tienes el mejor proyecto… De reformas en general… De la mano… Del mejor equipo técnico… Ferroplast te ofrece… La solución… Llave en mano… Con la mayor garantía… Apúntate a mi equipo… Confía en el líder… Confía en Ferroplast… Si para ti… Calidad de vida… Poder comer unas nueces… Masticar un chicle… Sonreír… Sin complejos… O no acabar el día… Con tus dientes en un vaso… Definitivamente… Necesitas el mejor especialista… En implantes dentales… Implante… El primer instituto dental avanzado… De Burgos… En la Plaza Mayor… Implante… Definitivamente… Vamos… Sé el primero… Súbete a esa ola… Y a esa… Y a esa… Adelante mis valientes… Sé atribido… Sé fuerte… Y descubrirás océanos… A los que nunca nadie ha llegado… Nuevo BMW X1… Exploda lo desconocido… Centro Técnico de Conductores CTC… La mejor atención en cursos de formación… Cap… Carretilla elevadora… Excavadoras… Todo terreno… Carnet para discapacitados… Y todos los permisos para conducir… CTC… En Avenida Castilla y León… Barrio San Pedro… Y Cortes… Y en Palencia… Miranda y Aranda de Duero… Cambiar el baño… La mampara… El plato de ducha… O la cocina… En Comercial Cortázar… Las cerámicas… Porcelánicos… Tarimas y cortinas… De Comercial Cortázar… Tu estufa de pellet… En Comercial Cortázar… Y como siempre… Los materiales de construcción… De Comercial Cortázar… En Carretera… Madri Cirú… Kilómetro 233… Alto de la Varga… Arce Carne… Con más de 50 años de experiencia… Es líder en la distribución cárnica… Encontrándose sus carnes… En los más prestigiosos restaurantes… Nacionales y europeos… Ahora con Arce Carne… Podemos disfrutar en casa… Las mejores carnes… Carne de buey… Hamburguesas gourmet… Y sus exquisitos precocinados caseros… Arce Carne… El placer de la carne… En Tardajos… Residencia Jardín… A 10 minutos de Burgos… Con más de 13.000 metros cuadrados… De zonas ajardinadas… Centro innovador en tratamientos de demencia… Alzheimer… Y otras patologías neurodegenerativas… Premio FAE 2012… A la innovación… Centro de día y transporte gratuito… Para familiares… Bienestar para ti… Tranquilidad para los tuyos… Desguaces Foro… Centro autorizado en tratamiento de vehículos… Damos la baja de tu vehículo… Y ahora te esperamos en nuestra nueva dirección… Alcalde Martín Cobos 19… Donde podrás disfrutar de los mismos descuentos especiales… En pieza nueva… Desguaces Foro… Somos profesionales… Domo… Un espacio donde imaginar y crear tu cocina y baño… Para hacerlos prácticos y bellos… Y sobre todo… Muy tuyos… Somos Domo… Diseño y calidad para todo el mundo… Domo… Cocinas y baños… En calle Santa Clara 21… ¿Tienes preguntas? ¿Quieres respuestas? En la 8 Burgos… Te damos la oportunidad… De preguntar a Javier Lacalle… Para saber… Lo que realmente te importa… Envía tu pregunta… AlcaldeResponde… Arroba… RTVCYL.es… El Alcalde Responde… Este martes… En la 8 Burgos… Grupo de Santiago… Descubre las nuevas instalaciones de Grupo de Santiago Automoción… Un concesionario a tu medida… Para que disfrutes de las últimas novedades de cuatro grandes marcas… Renault… Dacia… Nissan… Y Mazda… Estamos cerca de ti… En el edificio Grupo de Santiago… En las instalaciones de Renault Autobican… Avenida Alcalde Martín Cobos 26… Polígono Gamonal Villimar… Te esperamos… Te sorprenderás… Esto si es un grupo… Pensando en comprarte una casa… En Caja Rural… Te ayudamos a decidirte… Con la nueva hipoteca de Caja Viva Caja Rural… Te financiamos tu vivienda desde Uribor más 1,19%… ¿Necesitas alguna ventaja más? Sin comisiones de apertura ni de estudio… No esperes más… Tenemos la hipoteca que necesitas… Caja Viva Caja Rural… Los préstamos con las mayores ventajas… Yo siempre decía que nunca trabajaría en un centro de ébola… Si no lo has visto… No puedes ni hacerte una idea… Es toda una población rota… Que ya no recibe atención médica… Atendemos a los que están más enfermos… Pero hay muchísimos más en sus casas… Quienes están en un estadio más avanzado de la enfermedad… No están solos… Nosotros estamos aquí con ellos… Somos su única esperanza… De salir adelante… Nuestras puertas siguen abiertas… No vamos a marcharnos… Nos quedamos con ellos… Envía Stopébola al 28033… Médicos Sin Fronteras… El Alfot de Burgos… Hotel, cafetería y restaurante… Con asador y horno de leña… Para degustar nuestra cocina más tradicional… Distintos ambientes para todas las ocasiones… Y parque infantil… Para tu comodidad… El Alfot de Burgos… Disfrútalo… El Pellet es ecológico… Económico… Y un combustible de alto rendimiento… Y en Burpelet lo producimos de gran calidad… Siendo los primeros certificados… En Castilla y León… Y avalados por la más alta certificación europea… Una nueva ampliación… Nos convierte en la planta… Con mayor capacidad de producción… A nivel nacional… De hijos de Tomás Martín… Nace Burpelet… Burpelet… Energía natural… Para dejar huella… Hay que ser el mejor 4x4… Nuevo Toyota RAV4… Toyota… Siempre mejor… Un grupo de Santiago y Burgos Alimenta… Patrocinan… Hacke al Chef on Tour… Y un día de pequeño… Amor me dieron… Y yo tonto de miles… Dije… Que no lo quiero… Empiezas a estirar… Y aquello… Jamás se rompe… La costuña y el gacho… Donde se cueva… Si lejos me dan prima… Si se revuela… Bueno, ya tenemos la base… Vamos a echarle… Ir echándole… Para hacer la bechamel… Un poquito de leche… Para ir trabajando aquí… La base de nuestra croqueta… Vamos a partir unos trozos de farinato… Tito también a lo suyo está ahí… ¿Qué vas a hacer Tito? Estoy aquí partiendo el farinato… No me hacéis caso… Hablando con el cordón del farinato estoy… Hemos estado media hora contigo ya… No me hacéis caso… Tienes las yemas… Tienes todo preparado ya… Me he quemado la mano yo… Te has quemado la mano Gerard… Pero bueno… Si es que me dice prueba… Y me lo he hecho aquí… Quemado… Eso es donde más quema… ¿Sabes? ¿Sabes donde se coge la temperatura de las cosas? Encima… Pero claro… Si quema… Me quemo… Claro… Eso sí… Pero bueno… Qué feliz es Antonio… Le das una cuchara… Es que es un crack… Antonio es un crack… Yo aprendo mucho de él… ¿Ah sí? Muchísimo… Pues que eso te tiene… Muchísimo… Yo llevo cuatro años… Y no has aprendido nada… Eso es porque no te fijas… Macho… ¡Ay muy bien Tito! Muy bien… Oye… Te estaba echando ya a ti una mano… Oye… Pero eso… Eso no quita una cosa para la otra… Hay que reconocer… Antonio… Es un crack… Pero tú eres tan buen chef… Que… Pero ponlo en medio… Joder… ¡Gracias Gerardo! Gracias… No… Yo contigo no me meto… Que sé que eres buena persona… Claro… Oye… Lo bueno de grabar un programa en tu cocina… Es que tienes a todo el equipo ahí descansando… Una hora… Algunos están de libranza… Ya han venido a verlo… Ah… Ya han venido a verlo… La galleta crujiente… Vale… A ver si se terminan de freír las patatas… Voy a subir un poquito… Ya tienes tú la… Ya está… Y unas claritas… La base… Sí, ya está… La base… Ven que te voy a dar a probar… No, no, no… Que ya me has quemado una vez… Que no… Que la vas a probar bien… Que no voy a probarlo ahora… Que lo pruebe… Te he dicho que lo pruebes… Cuidado… Sí… Que es… Que es que… Tiene un toque de sabor especial… No me preguntes por qué… Está muy bueno… Pero ahora te voy a decir una cosa… Ten cuidado… Se amarga… No… Al ser una croqueta… Y al tener farinato… Puedes encontrarte grumos… Que no son de la harina… Sino del propio farinato… Pero que la gente puede creer… Que son grumos… Demasiado… Que el chef… Ha visto eso… Tengo razón… Tengo razón… Ahora empezará… Que si… El plato tiene altibajos… Haz lo que quieras… Que si es plan en boca… Haz lo que quieras… No sabes… Cosas de jurados… Haz lo que quieras… Por cierto… No es por acojonar… Pero hoy viene… Una persona de jurado… Muy importante en Salamanca… Solo te digo eso… Gerardo… Del gremio de los hosteleros… De todas Salamanca… No te digo más… Eso dímelo cuando termine… No ahora… Bueno… Pues yo te lo digo ahora… Esas patatas… Ya están como Doraemon… Venga… Que bueno… Vamos a sacarlas… Y con esto simplemente las vas a triturar… Sí… Voy a hacer… Mira… Ahora mismo… Lo que vamos a hacer es… Freír… Parte del huevo… Aquí en este aceite… Parte del huevo… Que es… Las claras… ¿Vale? Solo las claras… Voy a sacar unas poquitas de patatas… Para hacerlas… Mira cocinero… Mira que cara pone al cascar el huevo… Que no hay que tener miedo al fuego… Aquí te quería yo ver… Anda… No he hecho yo huevos… Con puntillas… Todos los fritos… En la escuela… Hace 19 años… Mal alumno… Mal alumno… La primera vez… ¿Tú sabes que si echas en el aceite… Un poquito de harina… Ya no salta? Gerardo… A la cocina… Siempre hay que tenerle respeto… Siempre… Te estoy diciendo… Que si haces aceite… Le echas una pizca de harina… Ya no salta… Eso… Es un truco… Es un truco de Gerardo Mateo… Trucos en un minuto… De Gerardo Mateo… Te lo estoy diciendo… Haz la prueba… Mira estoy haciendo unos huevecitos… ¿Tú lo sabías? Yo… Había oído hablar algo de eso… Pero… Yo creo que no es real eso… ¿Que es real? Sí… A triturarlo… Oye… Que huevos más buenos… Hombre… Que tenemos un producto… En Castilla y León… Muy bueno… Y en Salamanca también… Maltoa de Estrina… Lo que te dije antes… Esto es para hacer… La galleta… No… Pero también… Si eso lo mezclas con aceite… Haces un polvorón… O sea… O polvo de aceite de oliva… Como he entendido yo… Eso es… Es que esos polvitos… Me los regaló un de Antonio… Ah sí… Y he hecho yo tierra de aceite… Y queda muy bien ¿verdad? Sí… La verdad que… Bueno… Estos productos nos ayudan… A los cocineros… A… A… Innovar… Con platos… Todo eso que veis ahí… Igual pesa 5 gramos… O sea… Es que no pesa nada ¿verdad? Exactamente… Pesan 15 gramos… Pues mira… 15 gramos… No mido yo muy lejos… Y parece que tienes ahí… Un bol lleno ¿verdad? Sí… Bueno… Aquí te dejo dándole… Vale… Porque Antonio ya ha frito los huevos ¿no? ¡Eh! Que sí… Pues contesta hijo… Que esto es televisión… Pero es que estoy concentrado Gerardo… ¿En qué? ¿Eh? ¿En qué? Ya he hecho mis huevos… Estoy pensando en qué tengo que hacer… Que no digas tantas veces… Estoy… Estoy con puntillita… ¿Has aprendido en la escuela? Sí señor… Sí… Aprendí bien… Voy a dejar que se cuesta a mi les patatas… ¡Mira, mira! Mira que la hemos pillado, la hemos pillado la salido… they have… Te están ayudando… No… Trampas… Al culado… Al culado… Por favor… Con tu tres jugo… Mo erreichtas des Так как… Ven acá, Merly, 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 ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. No, vale. Merly, una súper cocinera de aquí, junto con Carlos y Emilio. Buen equipo tiene la base. Hombre, hombre. Justo en el momento en el que el coro de la calle 10 se pone en pie, entona una aleluya y todo encaja como pieza. Oye, ¿te has fijado, Tito, que has hecho el mapa sin querer de Castilla y León? Pues el verdadero. Mira, Soria, Zamora, Salamanca, Burro, Valencia, Valladolid. ¿Treviño? ¡Treviño! ¿Qué hay que poner Treviño? Aquí. Ahí está. Llama a Iker Jiménez. Con esto va a ser un crujiente espectacular. Esto simplemente era el huevo frito, la clara, con las patatas fritas, el farinato y luego el... ¿cómo se llamaba? Mato de estrina. Mato de estrina. Eso. ¿Y ahora al horno? Al horno 130 grados durante 30 minutos, más o menos. Dale que se te va el tiempo, ¿eh? Hombre, ya te digo. Espérate que voy a ponerle un poco de peso para que no se me vuele. Hoy, hoy. Tito, va a perder 5 kilos. No hace más que correr. 1 a 4. ¡Pum! Vámonos a ello. Proceso, otro proceso porque esto tiene más procesos que vaya receta se está currando el tito. ¿Farinato en la Thermomix? Sí, como es un... el farinato tiene mucha potencia, lo que vamos a hacer es rebajarlo con un poquito de nata líquida, ¿vale? Lo que vamos a hacer es eso, emulsionarlo en este robot de cocina y nada, hacer una cremita. Vale, que no tenga robo de cocina en el fuego, en el fuego lento con la nata, ¿no? No, porque no vamos a... ni siquiera vamos a calentar. ¿Vos a batir? Tío, Tito, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy midiendo la temperatura. Pero qué modernos sois aquí en Salamanca, ¿no? ¡Sube la temperatura! Mira, 100 grados, 103, está un poco alta para confitar. Se ha dicho 70, ¿no? 70. Igual le tengo que echar un poquito de aceite fría. ¿Te ayudo yo? ¿Lo cojo? Vale, toma. A ver, ¿a cuánto está Raval? 35 grados. 32, ¡estás muerto! ¡A Raval, a Raval! Gerardo, deja de jugar que estoy trabajando. Perdón. Venga, apunta ahí. Venga, 99. Ahí está. ¿Cuánto? 6. 87. Vale, yo creo que un poquito más si fuera. Pero le va a enfriar ahora cuando le echemos la... Pues se ha subido a 100. Igual le has pillado el hierro, seguro. Bueno, vas a hacer la espuma de patata, ¿verdad, Majo? Voy a hacer una espumita de patata que la voy a hacer como si fuera la bechamel. Y le voy a meter, yo también le voy a meter los huevos fritos con puntilla para darle ese sabor a huevo que tiene que tener con el farinato y los huevos. Yo he probado una espuma de huevo frito tuya, espectacular, ¿eh? Sí, pues esta va a ser muy parecida. Simplemente patata, agua, sal, huevo frito. Salme los huevos, por favor. Y 4 huevos fritos, ¿no? Y los huevos fritos. Con puntilla. Con puntilla, sí que sé, para que le dé bien, bien, bien de sabor. Y ya tenemos ahí, se hace una masita, luego en el sifón y la espuma hecha, ¿no? A ver si me acuerdo yo cómo iba esta. Así. ¿Me has oído? No. Que luego al sifón y ya estaría. No, le echaremos un poquito de nata. Hombre, claro, si no nos... Claro, sin grasa no funciona el sifón. No hace espuma y se va para encumbrar nuestro plato. Patata, caldo de la patata, sal, huevo frito, un poquito de nata y al sifón. Chao, pescado. Chao. Bueno, ya tienes la crema. Ya, le estoy poniendo un poquito de pimienta, un poquito de sal. La estoy arreglando. Voy a echarle un poquito de nata, que hablábamos. Para la espuma. Que tampoco hace falta mucha, ¿no? No, un poquito para darle ese aporte de grasa. Pues ahí tenemos una crema, que luego será una espuma de huevo frito con patatas. Sí, la voy a probar. Y aquí tenemos otra crema de patatas fritas. Eso es, pero sin huevo. Sin huevo. Sin huevo. Porque el huevo ya lo tenemos por otro lado. Tenemos la patata frita, un poquito de aceite. De aceite y nata, ¿vale? Y eso a batir. Ya vamos a batir eso en el robot. Ya vamos a dar un poquito de calor también, de calor, perdón. Y en casa batir y punto. Y calentar. Mira que he pulsado. Para robar pan de letar. Chacho, chacho. Vámonos. Ahí, un poquito de calor y darle caña. Bueno, pues vamos a emplatar ya el pedazo del plato de Tito. Así que vamos a emplatar. Vale, pues vamos a ir componiendo este puzzle que me he metido en un brengenal de la leche. Pero bueno, hay que arriesgarse. Debe, debe. Tenemos la galletita de patatas con huevos. La vamos a hacer una especie de... De sándwich con una mousse que hicimos antes. Llevas una semana soñando con el farinato. Sí. Pues mira, que dos recetazas se van a currar aquí estos señores. Gallet... Oye, qué buena pinta tiene eso. De sándwich. Ahí. Vale. Vamos a poner la crema de... Pero ¿en dónde me vas a emplatar? Aquí, ¿no? Aquí. Ah, qué susto, digo. No, no, no. Vamos a poner aquí la crema de patatas fritas. Con aceite y nata. Sí. Vale. Qué textura. Ande o no, ande, caballada, eh. Qué maravilla. Y tres. Vamos a coger tres yemas confitadas. Lo que da de sí. Un huevo. Un huevo y un farinato, fíjate. La comida de los pobres. La comida de los pobres. En esta ocasión. Antiguamente, digo, antiguamente. Se convierte en un plato de lujo. Vamos a intentarlo. Esta está mejor. Bueno, ahora vamos a poner el sándwich. El sándwich aquí. Luego tendremos que explicar a la gerente de la asociación de hostelería de Salamanca cómo comer este plato. Bueno. El orden es desorden. Aquí. Y, ¿cómo se come unos huevos fritos con farinato? Con pan. Con pan. Pues vamos a ponerle unos blinis para empujar ese. Esos huevos fritos. Para empujar. ¿Cómo? Para empujar. Por favor. Estamos en horario ya que se puede decir. Antonio, por favor. Y esta es mi versión de los huevos fritos con farinato. Pero le falta comida. Ah, es verdad. Eri, gracias. Estoy en todo. Tengo aquí esta. Que mi misión no es solo presentar. Claro que sí. Es que no es también tachocodate. Es muy fácil mi trabajo, ¿eh? Que se la vamos a poner. Yo conduzco. Mucha ayuda, ¿eh? Por ahí. Mucha ayuda. No ha tenido ayuda. Ha tenido la suficiente. ¿Alguna florecita o no? O esas se las dejamos. Sí, le vamos a poner una flor naranja. Oye, date prisa que se le baja este la espuma y todo. Ya voy, ya voy, ya voy, Antonio. Ya voy. Esto cuando damos bodas lo hacemos más rápido, ¿vale? Ah. ¿Esto lo hacéis en bodas? Eh, sí, claro. Pues esto no. Que no, que no, que no. Que no. Ah. En bodas hacemos otras cosas. También muy ricas, ¿eh? Pero esto es imposible de hacer una boda. No, sería muy... Sería muy... Aquí no hay nada de imposible, Gerardo. Ya, ya, ya. Sí, Tito, Dino. Es que lo hace nothing. Pues he aquí la creación de Gabriel, de Tito, de Lava Fonseja. Vamos a ver ahora el empranaje de Antonio Raval. Yo estoy en la filosofía de menos es más. Entonces he hecho la masa de mi croqueta de farinato. Sí. Como veis, muy cremosa, muy untuosa, que la vamos a poner en el fondo de este vaso que vamos a emplatar. La ponemos. Fíjalos. ¿No te da nervioso este pedazo de plato? Es un pedazo de plato, ¿eh? ¿Cómo? Pero yo, sabes que soy un tío que confía mucho en mis platos. ¿Dónde está la croqueta? ¿La croqueta? Mira qué croquetita. Esta es la masa de las croquetas. Claro, pero toda la croqueta tiene un rebozado, ¿verdad? Y un empanado. Sí, te estoy dando, o sea, como ya lo sé, te estoy dando pie. Para que veas lo listo que soy yo. Fíjate, he hecho como una especie de bechamel, ¿vale? Con el huevo y la patata. Y lo he metido en una espuma. ¡Ey, tío! ¿Le gusta el rap a Antonio Raval? Sí, es que se me ha venido arriba. Venga, va. Estamos de viaje y se me viene arriba. Dale, dale. ¿Me retiro esto? Sí, sí, por favor. ¿Y para hacer dos vasos necesitas hacer todo esto? Eh, sí. ¿Te pareces a Tito, que ha manchado más que madre mía? Fijaros, tenemos ya la espuma. Esto da miedo el chapuzcar, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Que no manchemos a nadie en casa. ¡Guau! Tenemos ahí lo que es la bechamel de nuestra croqueta. Y vamos a terminar. Fijaros, pan rallado lleva toda la croqueta. Yo lo que he hecho es algo muy típico de aquí. La corteza. La corteza, el cuero, que lo llaman. ¿El cuero? El cuero del cerdo. Suflado, lo he triturado y lo voy a hacer como si fuera, pues, pan rallado. Una croqueta en texturas, ¿qué pasada? Eh, fijaros. Voy a poner este cuero trituradito. Para que haga la textura del empanado. Le voy a echar un poquito de jamoncito. Que ya lleva la masa también. Lleva poquito. Las croquetas con jamón son croquetas con jamón. Y un poquito de jamino. Pues bueno, he aquí también la obra maestra de Antonio, que se la va a jugar con otra obra maestra, que es la de Tito. Y enseguida viene nuestra jurado a deliberar y a ver qué plato es el mejor. ¡Gracias! 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 Hola, Cristina. Hola, muy buenas. Lo primero, darte la gracia por estar aquí con nosotros y por formar parte del jurado, que en esta ocasión, en Hacke al Chef on Tour, contamos siempre con un jurado de prestigio y creo que tú lo eres, ¿no? Bueno, eso tendrán que decir los demás. ¿Cómo son los hosteleros aquí en Salamanca? Pues grandes profesionales, sobre todo, con una gran calidad y siempre intentando que todo el mundo vuelva una segunda vez. Como tiene que ser. ¿Tú te imaginabas que con el farinato se podían hacer estas dos maravillas? Pues no me podría imaginar que se podría hacer todo esto y mucho más, pero también decir que el producto del farinato, y a mí, que especialmente me encanta el farinato, y no así, simplemente a lo de toda la vida. Así que a mí me encanta y, por lo tanto, todo lo que se pueda hacer y que a la gente le podamos introducir en este producto de esta manera, eso es excepcional. Pues nada, vamos a empezar por ese, porque se baja, que es una espuma, te lo presenta Antonio. Bueno, es una masa de croquetas de farinato. Hemos hecho una masa normal, pero un poquito más líquida, para que sea más melosa, porque la hemos hecho en un vaso, no la hemos hecho empanada tradicional. Y hemos puesto una espuma con los huevos fritos y con la patrota, ¿vale? Y luego hemos terminado con el cuero de, que llaman aquí, con el cuero del cerdo, con la piel del cerdo, frita, y luego triturado como si fuera el pan rallado. Pues adelante. A ver, vamos a ver. Y abajo, arriba, aunque no va con manuales de instrucción, ¿eh? Vale. No tienes que decir, ahora no tienes que decir nada, ¿eh? ¿Puedo decir si me gusta o no, no? Sí, sí, hombre, claro. Está fenomenal, estupendo, ¿eh? Bueno. Sabe a farinato. Sabe a farinato. Claro, no puedes hablar. Oye, Gerardo. No puedes hablar más. Que soy el copresentador. Bueno. Bueno, aquí tenemos el dedito del Abafonseca, que te lo va a presentar ahora mismo. Muy bien. Bueno, Cristina, pues como buena charra que yo sé que tú eres... No metas peloteo, ¿eh? Presenta el planta. No hay presión, no hay presión, tito. A ti te gustan los huevos fritos con farinato de talavida, ¿no? Exactamente. Pues esto, aunque no te lo parezca, lo es. Hemos cogido los huevos, hemos hecho esa teja que ves ahí, es una teja con patatas, con huevos y con farinato. Lo hemos secado al horno. Hemos hecho una mousse suavecita para rebajar, que va a quedar melosa. Y luego, aparte, hemos hecho una crema de patata frita. Hemos confitado la yema. ¿Y con qué se comen los huevos fritos con farinato? Con pan, ¿no? Pues ahí tienes unos blinis de farinato, coges, lo rompes todo, lo mezclas y te lo comes. Adelante. Vamos allá. Es muy guapa, ¿eh? Para la ocasión. No, pues de trabajar, ¿eh? Eso, pues eso. Rompemos todo. ¡Qué pinta tiene esa yemita, eh! Se nota que ha comido mucho, ¿sí? Como... Como mezcla, ¿eh? Sí, sí. Como mezcla, sí, señor. Yo soy de buen saque. No, 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 dale, dale. Empújalo en el blini, no te cortes. ¿Qué pasa si es? Claro, es. En breves segundos tendré que hacer la pregunta del millón. ¿Está bueno? Muy bueno. Bueno. En este programa tiene que ganar uno. Por lo tanto, queremos que sea sincera, como lo están siendo todos los jueces, y decir si hay o no hay jaque al chef. Hermanos Lumiere, obsesión por el instante. Pues... No hay jaque al chef. ¡No hay jaque al chef! Ana Antonio Arrabal, una nueva edición de Jaque al Chef on Tour. Pero tienes que explicar un poco por qué. Sí. Mientras yo le voy abrazando. Pues porque quizás es la novedad. Sí que es cierto que está excepcional. Creo que la más... Ha utilizado las diferentes texturas. Al pan le ha dado una nueva forma de verla. Las yemas están muy conseguidas. Pero sinceramente, para mí es mucho más novedoso el hecho de notar en toda la... Solamente en una cucharada, como se notaba el fariato perfectamente, la patata perfectamente, y el cuero con el polvo, se nota, es que es clavado. Entonces, en ese sentido, no puedo más que decir la realidad. Qué valoración más profesora. Por eso elegimos este año jurados de verdad, con nombre y prestigio. Prestina, muchísimas gracias. A vosotros. Pues, Tito, de verdad, ha sido un placer enorme. Nos lo hemos pasado muy bien, nos hemos divertido mucho. Nos habéis cuidado mucho en el Hotel Abafonseca en Salamanca. Han sido grandísimos afiltres. Sí, sí, no, no. Cada vez lo ponen más difícil. Y que os agradecemos mucho, tanto a ti, por supuesto, como a la dirección que nos haya recibido aquí. Nosotros estamos encantados de recibiros y sobre todo de cocinar con Antonio, que para nosotros es siempre, bueno, una pasada. Aprendemos mucho con él, siempre. Pues, muchísimas gracias. Gracias. Enhorabuena, porque es un platazo. Tito, nos vemos en los bares. Hombre, claro que sí. A la marca. Y a ustedes decirles nada, que si quieren seguir con nosotros, síganos a través de Twitter en arroba jaquealchef. Y siempre la semana que viene estaremos aquí. Esperamos aquí. Con el cuchillo. Entre los dientes. Chao, pescao. Adiós. Un día de pequeño, jamón me dieron y yo, tonto de mí, les dije que no lo quiero. Empiezas a estirar y aquello jamás se rompe. La puña y el gacho, donde se cuelga. Si luego me dan vino, si se revuela. Chao.